Sonando las mejores raspacanillas C4 La explosiva Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no tengo enemigos Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente y la gente conmigo No hay tanta alegría, compadre, no hay momentos de tristeza Aunque yo no esté presente en la mesa Sea de noche o sea de día Para mí no existe la carestía Yo le compro a usted el día Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Soy un trago decente, no tengo enemigos Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo Voy siempre con mi gente y la gente conmigo Fernando Ramírez Sinceramente hermano, aquí no hay para nadie Que no, siempre conmigo andalista ¡Suscríbete al canal! ¡Y llegamos! ¡Para el sabor! ¡Jumpa, jumpa! ¡Jumpa, hey! Recoge el sillón y pónselo a la burrita Pónselo a la burrita, pónselo a la burrita Recoge el machete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita Sé que va a llover y el camino es tu lebrero El camino es tu lebrero El camino es tu lebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Báinamelo! 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 Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Recoge el vallete y mételo en tu vainita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Sandra Villana Dime qué has hecho con mi cariño Que como un niño, que como un niño busca mamá Que te detiene en tu caminar Llego, ¿verdad que se te murió la mula? Sí, se murió mi mula Mi mula me daba, pues Se murió mi mula Mi mula me daba No es tanto lo que me daba Sino lo que caminaba No es tanto lo que me daba Sino lo que caminaba ¡Tum, tum, mi mula vaya! Mi mula vaya ¡Vaya! ¡Tum, tum, mi mula vaya! ¡Tum, tum, mi mula vaya! Se murió mi mula en el rodadero Se murió mi mula en el rodadero Pobrecita mula vaya, se hilaba como el golero Pobrecita mula vaya, se hilaba como el golero Mi mula vaya, mi mula vaya Mi mula vaya, mi mula vaya Mi mula vaya, mi mula vaya Vaya compay Así decía mi mulita Pobrecita mula Pobrecita mula Mi mula vaya Mi mula vaya Mi mula vaya Mi mula vaya 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 Sabroso Por culpa del aguardiente Por culpa del aguardiente Estoy perdiéndolo todo Mi familia se marchó Mi familia se marchó Estoy en el abandono Por culpa del aguardiente Por culpa del aguardiente Estoy perdiéndolo todo Mi familia se marchó Mi familia se marchó Estoy en el abandono Cuando llegaba a mi casa Y encontrándome tan solo Ni mi mujer Ni mi hijo Ni el perro Ni el gato Ni el loro Cuando llegaba a mi casa Y encontrándome tan solo Ni mi mujer Ni mi hijo Ni el perro Ni el gato Ni el loro Baterán Bendito licor Bendito licor Bendito aguardiente Bendito licor Bendito aguardiente Déjame tranquilo No quiero beberte Déjame Tranquilo No quiero beberte Bendito licor Bendito aguardiente Bendito licor Bendito aguardiente Déjame tranquilo No quiero beberte Déjame Tranquilo Tranquilo No quiero ni verte Y lo genial es Potente Luis Beltrán Tengo un dolor de cabeza Que me está volviendo loco Lo médico me consulta No tengo nada en el coco Tengo un dolor de cabeza Que me está volviendo loco Lo médico me consulta No tengo nada en el coco Mis amigos me critican Que eso no es nada normal Cuando salgo a trabajar Mi mujer sale a pasear Mis amigos me critican Que eso no es nada normal Cuando salgo a trabajar Mi mujer sale a pasear Venga Leche Y cachito Pachito En el carro al panadero Ella llegue mancada Leche cachito Ella trae Todos los días En la mañana En el carro al panadero Ella llegue mancada Leche cachito Ella trae Todos los días En la mañana Mis amigos me critican Que eso no es nada normal Cuando salgo a trabajar Mi mujer sale a pasear Mis amigos me critican Que eso no es nada normal Cuando salgo a trabajar Mi mujer sale a pasear Venga Agarre una cegueta Y cortese los cachos Para que se te quite El dolor de cabeza Agarre una cegueta Y cortese los cachos Para que se te quite El dolor de cabeza Agarre una cegueta Y cortese los cachos Y cortese los cachos Como tengo carro, ahora me sobran las chicas Ay, ¿por qué será que son interesaditas? Como tengo carro, ahora me sobran las chicas Ay, ¿por qué será que son interesaditas? Así no haya plata, ellas me caminan Es que son felices con la gasolina Así no haya plata, ellas me caminan Mi último modelo, como les fascina Nelson Calderón y Jairo Romero, música Cuando andaba a pie no tenía ni una sola Ahora son día diez que me andan pidiendo cola Cuando andaba a pie no tenía ni una sola Ahora son día diez que me andan pidiendo cola Así no haya plata, ellas me caminan Es que son felices con la gasolina Así no haya plata, ellas me caminan Mi último modelo, como les fascina Con mucho cariño para Juan Carlos Colonia Y su hijo, Carlos Adrián Cachirolo Sus brazos ya no quieren abrazarme Sus labios se cansaron de los míos Sus ojos ya no quieren ni mirarme Aquí en mi corazón siento un vacío Después que nos quisimos con el alma De lo mismo ya estamos muy cansados ¿A dónde está el amor que un día nos dimos? El mismo que juramos al casarnos Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si ya nos cansamos de nuestro amor Cada quien buscando su camino Son cosas que suceden en la vida En caso del amor que a diario pasa Después de tantos besos y caricias Algunos de los dos un día se cansa Después que nos quisimos con el alma De lo mismo ya estamos muy cansados ¿A dónde está el amor que un día nos dimos? El mismo que juramos al casarnos Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Si no hay remedio pa' querernos como antes Si no hay remedio pa' querernos como antes Pues cada quien que busque su camino Que en el tuyo encuentres lo que buscas Yo mientras tanto seguiré buscando el mío Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!